Hola Extraordiners, estoy en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México porque vamos a ir a un evento especial de Ghost in the Shell en Tokio y va a estar presente Scarlett Johansson que es la segunda vez que la voy a ver ya fui al set en Nueva Zelanda y estuvo increíble todavía no les he podido enseñar nada espero que ya pronto junto con este video pueda salir algunas cosas de lo que grabé por allá pero estoy muy emocionada, van a presentar el trailer, el primer trailer así que va a estar emocionante y es toda una aventura porque vamos a estar haciendo varias cosas geeks allá en Tokio Estamos llegando al evento de Ghost in the Shell en Tokio estamos listos va a estar buenísimo, va a estar Scarlett Johansson ¡Guapísimas! aquí está el coche de Batuu que es la mano derecha de Major el personaje es Scarlett Johansson y como pueden ver es como súper retrofuturista porque pues este anime, bueno la película anime salió en los 90 pero el manga salió desde los 80 así que todo es como tecnología muy tipo un DeLorean por ejemplo y ahí pueden ver en los respaldos que tienen unos hoyitos porque de ahí es de donde se conectan que es un concepto que surgió con Ghost in the Shell y luego lo adaptaron los hermanos Wachowski para Matrix pero salió primero en Ghost in the Shell y aquí afuera tienen una cosa en donde te puedes grabar como si fueras Major el personaje de Scarlett Johansson y estás desapareciendo porque tiene este traje que usa para camuflajearse que es invisible ¡Gracias! 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 Para los que no sepan nada de Ghost in the Shell empezó siendo un manga que salió en los 80 luego se convirtió en una película de anime en los 90 y después ya hicieron varias series hay varias series de Ghost in the Shell pero esta va a ser la primera adaptación live action por ahí está Andrés Navi y bueno pues estoy muy emocionada ya como les dije visité el set hace unos meses y vi varias de estas cosas pero no podía mencionar nada y por ejemplo esta cabeza que vemos aquí atrás de Geisha que se abre por dentro es impresionante porque realmente se opera robóticamente y la pueden abrir y cerrar y todo esto lo hicieron en Weta Workshop que están en Nueva Zelanda y son los mismos que hicieron toda la tecnología y todos los armaduras y props que vemos en películas como las del Señor de los Anillos, El Hobbit y varias de las cosas que ha hecho Peter Jackson aparte de eso entonces es garantía Weta Workshop y ahora y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!